La biodiversidad es como un gran tesoro. Esta selva lo abriga, lo protege. En su inmensidad encuentran refugio los animales, las plantas y todo aquello invisible a nuestros ojos. En el corazón de la Amazonía colombiana trabajan investigadores dedicados al hallazgo de organismos, recursos genéticos y compuestos químicos con posibles usos para beneficio del ser humano. Esta importante labor se conoce como bioprospección. Soy biólogo de profesión y soy nativo de estas selvas. Mis mayores me enseñaron dónde y cómo encontrar ciertas plantas, animales y hasta ciertos tipos de suelo, como el que he venido a buscar en estos antiguos seros, para enviarlo a los laboratorios donde encontraremos una nueva manera de aprovecharlo, uniendo la ciencia y el conocimiento tradicional para beneficio de todos. Más de 20 años de experiencia en investigación hacen del Instituto Xinqi el experto en temas amazónicos. En sus laboratorios, la magia se hace visible y la ciencia hace su parte. Los microorganismos que habitan en el suelo recolectado liberan sus pigmentos. Los investigadores los recuperan y convierten en parte fundamental de una nueva crema corporal para proteger la piel. Durante años, las comunidades locales han usado los bosques y su biodiversidad con propósitos medicinales y alimenticios, y hoy, gracias a la bioprospección y el conocimiento tradicional, estos objetivos se transforman en nuevas oportunidades para mejorar sus vidas. El potencial de la biodiversidad colombiana, revelado mediante el conocimiento tradicional y la ciencia, es incalculable. El país continúa trabajando en su investigación y desarrollo, pero lo que es claro es que en el lugar menos pensado de un bosque colombiano, está el poder de cambiarlo todo, el poder de la biodiversidad. El poder de la biodiversidad colombiano, está el poder de la biodiversidad.